Y este es el mundo que tenemos que reinventar. El mundo que tenemos que conquistar. Donde los más infelices sean los más privilegiados. Y donde Naides sea más que Naides. ¡Naides más que Naides! Un pasaje de la vida del prócer y libertador de Uruguay. El va a la tribu. Y ahí le dan toda la información. ¿En qué lugar? ¿En la picada? ¿En los pasos? Y le dicen... ¿Cómo vamos a ir a hacer un trato con Portugal? Éramos españoles, Carlos. Ahora podemos ser lo que queramos. Podemos ser ingleses, franceses. O podemos ser nosotros. ¿Qué querés decir con nosotros? Americanos. Artigas. La Redota.